Muy buenas tardes, mi nombre es María Daniela Álvarez Gaviria, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy en el segundo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy venimos a brindarles la capacitación sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza. El curso es teorías de aprendizaje, la tutora es Sandra Patricia González, las integrantes del equipo son Erika Marcela Córdoba Torres, Giovanna Marcela Velázquez Vega, Natalia Bedoya Ramírez, el grupo es el 42, el código es 401302. Nosotras venimos a brindarles la capacitación al grupo de docentes para que implementen estrategias dentro del aula de clase con todos los niños y niñas. Esta capacitación es sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza. El objetivo es diferenciar características, aprendizajes y enseñanzas en el aula por medio de los modelos explicativos y descriptivos en torno a los estilos de aprendizaje basado en lecturas, gráficas y diapositivas creativas para la capacitación de docentes, donde nosotras queremos ser muy claras y muy directas con la información dada. Los estilos de aprendizaje y enseñanza sugieren ciertas estrategias y herramientas que ponen en juego a los niños, niñas y docentes para desarrollar tareas dentro del aula de clase, donde estos modelos de aprendizaje y de enseñanza siempre van conectados los unos con los otros porque siempre van a llegar al aprendizaje. Buenas, mi nombre es Erika Córdoba, como la había mencionado mi compañera. Hoy les voy a hablar sobre el modelo de Ferder y Ciberma. Este modelo fue estructurado por el profesor Richard Ferder y la psicóloga Linda Ciberma. Este modelo nació en 1988, el cual el profesor Richard y la psicóloga Linda abogan que los estudiantes aprenden por medio de dimensiones de aprendizaje. Esas dimensiones son sensitivo e intuitivo, el tipo de información que recibe, activo y reflexivo, la comprensión de la información, visuales verbales, la modalidad de recibir esa información, intuitivo y deductivo, la forma de organizar la información, secuenciales globales, el procesamiento de la información. Este modelo de Ferder y Ciberma también es llamado modelo de aprendizaje bipolar. Este modelo se diferencia de otros modelos por la siguiente razón, porque aquí una información se recibe, se comprende, se organiza y se procesa. Los pilares y concesiones que estructuran este modelo. Los pilares son, los estudiantes aprenden de diferente manera por medio del oír, que es sensitiva, por medio intuitiva, que es la memoria, por medio visual, la vista, por medio verbal, oral. También se da por medio inductivo, que es la información que se da al principio, por medio deductivo, que es la información que se revela, secuenciales, que es esa aprendizaje, que está en una profesión lógica, globales, el aprendizaje, que se da una visión integral. Tenemos lo activo, que es esa tarea activa y reflexivo, por medio de reflexión. ¿Cómo se puede aplicar el modelo de Ferder y Ciberman en el aula? El modelo de Ferder y Ciberman en el aula, teniendo en cuenta que abarca las dimensiones de aprendizaje, entonces, en el aula, el material didáctico, ¿cierto? Ese material didáctico, que sea, pues, del medio que rodea al estudiante, un material reciclable. Las capacidades cognitivas y sensoriales del estudiante y las necesidades del estudiante. ¿Qué necesidad? Parte de las necesidades del estudiante. Por ejemplo, aquí podemos observar una niña, que está en una clase de sumo y resta en el grado primero. Acá la podemos observar tocando piedra, ¿cierto? Que le encontré en su medio. Está visualizando, memorizando, razonando, la clase de sumo y resta por medio de un material didáctico. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Daniela Álvarez Cabiria. Hoy vengo a exponerles el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann, donde el procesamiento cerebral se divide en cuatro hemisferios. Hemisferio superior izquierdo, que es el racional, donde se usa mucho la lógica, el pensamiento crítico y son muy inteligentes. El hemisferio inferior izquierdo, que es el racional, usan mucho lo que es la secuencia, la norma y son muy organizados. El hemisferio superior derecho, que es el experimental, donde son muy abstractos, inteligentes, imaginan. Y el hemisferio inferior derecho, que es el emocional, donde ponen mucho lo espiritual, imaginan y crean. La estimulación de ambos hemisferios se puede llevar a cabo conectando el cerebro con el cuerpo. Y pueden hacerse por medio de lectura, escritos, arte, música, crear, elaborar. A continuación, les voy a presentar unos breves ejercicios para estimular el cerebro. Y el dedo señalador, ok, índice y beñique. Y después nos vas a cambiar. Cambias, 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 cambias. Sin cuernos, cambias, 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 ok. Un ejercicio muy interesante también de gimnasia cerebral. El último ejercicio que tengo para ti hoy es muy interesante. Metes un dedo y sacas otro, ok. Pulgar adentro, pulgar afuera. Y después lo que tienes que hacer es nuevamente cambiar. Cambias, 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 ok. Si te das cuenta, las primeras veces es un poquito complicado hacerlo. Pero ten paciencia. Recuerda, la perseverancia es lo que hacen los maestros. Los cuadrantes cerebrales, el aprendizaje en el aula, el hemisferio izquierdo, los alumnos prefieren clases más sólidas y bien argumentadas. Aprenden razonando. Y el docente da sus clases por medio de hipótesis y pruebas. Aprenden por secuencias, las clases son muy rutinarias y muy organizadas. Y en el hemisferio derecho, los alumnos aprenden solamente si la clase es interesante, si les llama la atención. El docente da sus conceptos por medio de juegos y actividades lúdicas y recreativas. El aprendizaje en el aula es muy satisfactorio para que los niños hagan buenos procesos. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Bedoya. A continuación voy a hablar sobre el modelo de aprendizaje según Colp. Bueno, Colp propone unas características cíclicas en su modelo de aprendizaje, las cuales serían experiencia concreta, observación y reflexión, conceptualización abstracta y experimentación activa. En cada una de las experiencias tiene un símbolo que la representa y por las cuales también tienen unas dimensiones que las caracterizan. Entonces, a continuación se realizará una breve descripción de lo que significa cada una de las características cíclicas propuestas por Colp. Bueno, el significado de las características del modelo de aprendizaje según Colp hablan básicamente en experiencia concreta, hablan de aprender sobre los sentimientos y el uso de los sentidos. En la característica de aprendizaje de observación y reflexión nos hablan de aprender, como su mismo nombre lo dice, por medio de la observación. En la característica de conceptualización abstracta nos habla de aprender con experiencias. Y en la experimentación activa nos hablan de tomar decisiones. Esas son pues como como las los significados breves de cada una de las características según el aprendizaje de Colp. Y esto va acompañado de las siguientes dimensiones. ¿Dónde me acomodan? Las dimensiones que acompañan a las características cíclicas del aprendizaje según Colp son las siguientes. son acomodador, que significa aprendizaje social, divergente, significa cognitivo, convergente, constructivista y asimilador, conductivista. Entonces esas dimensiones son las que se relacionan con las características del modelo de aprendizaje de Colp, así uniéndose a las diferentes estrategias que se implementan para el aprendizaje. Muchas gracias, espero que haya quedado claro este modelo de aprendizaje. Las inteligencias múltiples. Tenemos ocho tipos de inteligencias. La inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Tenemos la inteligencia interpersonal. Nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las demás personas. Tenemos la inteligencia lingüística. Es considerada una de las más importantes. En general se utiliza ambos hemisféricos del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. Tenemos la inteligencia naturalista. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor. Es una forma de estimular este tipo de inteligencia siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. La inteligencia corporal. Tiene la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia. Están los deportistas, los cirujanos y los bailarines. Tenemos la inteligencia lógica matemática que tienen las personas a este grupo. Hacen uso del hemisferio ecológico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. Tenemos la inteligencia musical. También conocida como el buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. Y tenemos también la inteligencia especial. Esa inteligencia la tienen profesionales tan diversas como la inteligencia, los cirujanos, las esculturas, los marines, la arquitectura, lo del diseño y la decoración. La combinación de cada una de ellas nos ayuda en nuestros procesos de desarrollo y de aprendizaje. Una idea principal es que cada persona posee ocho inteligencias. Cómo las trabajan conjuntamente de manera compleja. Quiénes las desarrollan. La mayor parte de las personas. Hasta qué nivel uno adecuado de competencia. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se puede aplicar el modelo en el aula. Vamos a enseñar el tema de las frutas. Al existir diversas inteligencias, debemos utilizar también estrategias educativas diferentes y personalizadas para enseñar. Podemos empezar mostrando algunas frutas y hablar de ellas para qué sirven, cómo se utilizan. Luego podemos contar cuántas frutas hay y si nos comemos unas cuantas quedan o si compramos otra cuantas serían. También se piden imágenes de su fruta favorita. De acuerdo a lo que ya vieron y lo mencionaron, podemos memorizar una canción de las frutas. Podemos hacer movimientos imaginándonos la fruta favorita. Cada niño identifica un color favorito. Para finalizar, pueden expresar por qué les gusta esa fruta y para qué sirve o colorear su fruta favorita. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Que pasen una feliz tarde.